¡Hey! Buenas a todos, aquí GusanHD y aquí estamos de directo otra noche más de War Thunder chicos y bueno, estamos aquí con mi nuevo juguetito, como habíamos dicho y vamos a empezar a probarlo, vamos a ver que tal está, vale, está aquí el mid-9 no, el mid-15, pero tengo que decir que me he echado dos o tres partidas y manco no, lo siguiente chicos, no lo controlo, no sé cómo tengo que hacer el mid-9 más o menos, ya lo tenía aquí, le metí bastante, 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 bastante caña y ya le había cogido el tema de Boom and Zoom puro y duro pero estamos con este nuevo, quiero decir que, no sé, estoy perdido será que la gente a este nivel ya son semiputos pros, viciados, ludópatas, ginaveros que me cuesta una puta pasada, tío, me matan cuando veo un tío, me veo tío haciendo un Boom and Zoom ahí rapidísimo, me requinta y, no sé, tengo que practicar mucho me parece a mí y tal, pero bueno, aquí lo tenemos, el mid-15, esto me lo hizo Valle, es una cosa en ruso que pone gusano asesino, jex, jexenjenjenpa o algo así, no sé qué como lo podéis ver, lo pone aquí y lo puse aquí, son dos alas y una hélice está bastante guapo y, bueno, vamos ahí, estamos empezando a desarrollar pero creo que estoy desarrollándolo más, estoy en modificaciones y estoy desarrollando la ofensiva cuando creo que tendría que tener el compresor para el tema de la velocidad creo, creo, pero no me hagáis caso me voy a terminar de desbloquear la ofensiva de 23 y me voy a pasar con el compresor con el compresor me pasaré el fuselaje y me pasaré el motor y dejaré un poquito el arma de lado porque me parece a mí que en esto del objeto es más la velocidad y tal que las armas las armas sí, todo lo que queráis, sí, las armas rompen, destruyen, se encasquillan menos el coño de su puta madre, pero si se te pega uno detrás, un sabre yo creo que jodido, jodido, jodido por el tema de que de que no haces nada bueno, yo todavía me falta, hay que decir que me falta mucho para aprender tengo aquí tal, hay que decir con la cuenta premium y con todas las historias se llega mucho más rápido me ha costado, vamos a decir, no es que haya llegado en un camino de rosas pero me ha costado, no tanto como a otra gente, pero sí buenas Nelfu y estamos por aquí vamos a ver a ver qué tal se nos da porque lo digo, estoy acostumbrado al Mink 9 el Mink 9 es un puto ladrillo el Mink 9 entras por un lado a fondo, bajas en picado destruyes, subes y te pira este ya es Battle Rating 9, vale este empieza a salir, para que veamos un poquito este con americanos empieza a salir aquí, vale este es Battle 9, vale, Rating 9 este empieza a salir con F86 con F86 con F2 con F2 con F2 con, bueno, con toda la puta élite, vale el F9 con el Cougar, vale estos aquí en estos suele salir aquí pues claro, suele con Mink con el SL30 con el Mink 15-bit vale, sale con estos dos en británico pues ya sale con Meteor Hunter Meteor también de estos tal el Seat Bethno y vale y parece que no pero flipa hola Luqui o Luciano y bueno vamos a probar un par de partidas vamos a probar un par de partidas y después seguramente que nos vayamos con los tanques, vale también para Teara ya que ya la meta que tenía era conseguir el Mink 15 el Mink 15 que era la meta ahí que le estuve dando bastante caña tenemos el Mink 15 aquí, vale ya viene después el siguiente que viene es el Mink 15-bit pero no ahora ya no voy a parar ahora no voy a seguir subiendo por el Mink 15-bit voy a desbloquear todo esto hasta el IEL y todos los bombarderos, vale y una vez que tenga todos los bombarderos me iré por esto hasta aquí y después ya me iré por el Mink 15-bit el JAT 30 y toda esta movilidad y bueno vamos a darle un poquito de caña vamos a ver porque la avión está guapísima la avión está guapísima este dibujo me lo hizo Valle como podéis ver este si tiene este si tiene como se llama freno de aire y todo para cuando vengamos a todo acabando hostia poder frenar y bueno vamos a la batalla batallas aéreas realistas y después de echarnos dos o tres batallitas no sé cuántas nos echaremos un par de ellas seguro que nos vamos a echar tiraremos seguramente a por a por tanques vale porque después de esto ya empezaremos otra vez señores vale ya entró ya después de esto ya empezaremos otra vez señores a a como se llama a a los tanques a conseguir el RAT2 T62 vale la gente sale diferente la gente sale aquí yo no sé porque la gente vale la partida ya ha empezado y todo buen buena se ve nada ese tiene mejor aceleración que el otro a los monstruos escuchan ojo porque estoy hablando más abajo de lo normal sabe se acaba de dormir el chiquillo hace un momentito es que gira bien hay que decir que este gira mucho mejor que el mí pero el problema que tiene el problema que tiene vamos a irnos con todos los demás no quiero que me revienten si voy solo me revientan no sé a ver si me escucha un poco mejor bien no sé si va a estar si va a estar si va a estar con todo que le voy a hacer el camino ya que le voy a hacer Ya el Meteor mató al Alemán En 2017 se lo cargó después El tema es que no tengo cogido el truco en 2015 Entonces no sé Vale Andrés El tema es que estoy probando el MiG-15 Me lo acabo de bloquear ahora mismo Aparte que no soy muy bueno en aviones Ahora sí porque me ha dado la puta vena de jugar con aviones Pero ando un montón de mal No lo controlo bien No es batalla realista, no es batalla arcade Hay que tener en cuenta el tema de las alas, la velocidad Y tal y cual para que no te las parta Noto que gira muy bien Buena Sergio Noto que vuela muy bien Vale, vuela muy bien Pero claro No es lo mismo que el puto ladrillo El MiG-19 El MiG-19 es un puto ladrillo El MiG-19 barra consigue 600 de velocidad Sube casi en 90 grados Vuelve recto Sube, lo dejas ahí Haces un boom and zoom Y ya está Pero este no Este es diferente Y claro Me estoy acostumbrado ahora al método del MiG-9 Y estoy jugando con este Que es nuevo Es la tercera La quinta partida que me ha hecho Vale Ando bastante, bastante chungo Bueno Pero no lo controlo bien Vamos rumbo a la base Kira muy bien Hay que decirlo Voy a intentar echarle una mano aquí a este Mira, el Vampyr El Vampyr Tijo, tira Creo que el Vampyr me va a hacer un Vale Bueno, ahí está mi primera baja Brutal Una bajita brutal Hay que tener cuidado con el tema de Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Tiro para abajo el resto Me tiro Me tocaron un poquito aquí el lomo, vale El frontal lo tengo un poco jodido Pero bueno No tengo nada No estoy muy hecho por Quieto, 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 quieto Hay que tener cuidado después, tío Porque a veces que El Vampyr me quiera hacer el hijoputa Lo estoy viendo Que me quiera hacer Que fallo, que fallo ¿Cómo falle eso, tío? ¿Me quieres decir ¿Cómo coño fallo eso, tío? Dios mío Que mal ¿Qué mal Como falle eso, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, solidito, ginamero? Fue a 900 Iba a 900 Como una puta rueda de fuego, chaval Voy a por el F8 El F86F Espera tu momento Ahora te leo el comentario Joder puta Me quiso hacer un frontal Es que la peña me hace unos frontales Y contra eso no puedo hacer frontales, tío Me dio una ala A ver si consigo Un esfuerzo más Y la victoria será nuestra A ver, voy a intentar cruzarme aquí a la izquierda Estamos recargando Sujeta que me estampo Que me estampo solo Me cago en mi puta madre Con el timón de cola, tío Qué puta inutilidad, tío Qué puta inutilidad, tío A ver qué comentario me puse aquí Buena A ver, espera tu momento Andrés Felipe Galeano A mí pasa igual Yo me acabo de sacar El F86A5 Y antes vi Iba con el F84 Y el F2H Y no me acostumbre Sobre todo por el nivel de la gente De Y Y por mi tripulación Que no resiste casi nada No, sí A mí me acaba de pasar Hola John Gamble Buenas noches Buenas noches también Por ahí Ahí Daniel Buenas noches El tema es que estoy acostumbrado Vale Llevaba jugando Por lo menos Llevaba jugando con el mes 9 Por lo menos Casi el mes completo Vale Me ha sacado el mes 15 El problema está Es que Se juegan totalmente diferentes Hola Sólido Mi coleguita Del Progres Y de la Anfeta Se juegan totalmente diferentes Vale Pero total Totalmente ¿Sabes? Es una pasada Lo que se juega con el MIG A como lo que se juega con el X No tiene un puto comparación Por lo menos Desde mi punto de vista El MIG Es un puto ladrillo Hola Luis Pulido Un saludito para la gente de Panamá Hola Pablini NG3X Buenas noches Bienvenido Y bueno Y entonces Este es diferente Vale Otra cosa Os gusta Os gusta lo que me acaban de hacer Mira esto me lo hizo un colega Que se llama Valle Esto de aquí Y pone Aquí pone En ruso pone El gusano asesino Vale En las letras Yankwenyebab O algo así Está guapo Estas son dos alas Una hélice Y aquí pone El gusano asesino Y el El símbolo ruso Está bastante guapo Esto me lo hizo un colega Dime Luis Luis Pulido Sí Dime Bueno Vamos a echar otra batallita Los que queráis jugar aquí en batalla realista Estoy con 9.0 en aviones Si queréis me habláis por ahí y tal Otra cosa que también tengo Otra cosa que he hecho conmigo es Estoy desbloqueando Estoy desbloqueando ¿Cómo se llama? Estoy desbloqueando El armamento Y creo que debería desbloquear el motor Tener en cuenta también chicos No, no John Gamer El juego es free to play Es gratuito No vale en duro El juego te baja War Thunder Espérate Si quieres te paso ahora un link Y te enseño el link Y desde ahí te lo puedes descargar No, no vale nada El juego es free to play Y se puede jugar tanto Se puede jugar tanto tanques como aviones Vale Y ahora van a sacar barcos Vale Que todavía el pavo no me ha contestado con los barcos Vale Vamos a ver Vamos a hacer Los tres colores La bandera de Canaria Y el poder canario Si por partida matamos a un tío Un tío Y o tocamos a un tío O matamos a un tío Vamos bien Vale Ahí está la cuestión Matar a un tío Vale 2B57 El enemigo ha tomado la iniciativa El B57 se fue para atrás El B57 son buenos Si los atracas desde este frontal aquí No se te acuerda nunca cogerlos de por la parte de atrás Porque vamos Hay que ser listo Con un B57 Vale Al B57 no se le puede atacar No se le puede atacar de Gusano ¿Qué pasó Manuel? Manuel Dime Es un problema que te cagas tío No se que problema me pasa tío Que me desaparecen Me desaparecen las aviones No se si por el tema de la visión Vale Al B57 lo puedo pillar Este tiene más Este tiene bastante velocidad Vamos a 980 990 El piloto penoso Pues comen el trozo Bueno Vale Vamos a intentar hacerle aquí un cruzadito ahora Vale 1025 Negativo 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 Aquí tiene que empezar a subir el tiro Y a ver cuando suba Hay que tener cuidado tío Hay que tener cuidado tío Tengo mucha velocidad Tengo que tener cuidado tío Es que vas muy acelerado Te ve este avión tío Te hago en la puta Cuidado, cuidado, cuidado que me estampo Que me estampo, que me estampo Joder Joder Fuera, fuera Fuera, fuera Perdida de control No, no, no Vete, vete, vete de aquí De la base Vete de la base Vete de la base Que si no la base me casca La base me casca una pasada Al final no me lo cargue Va a tener que ir a la base tío No lo controlo tío El disparo no lo controlo tío Es diferente al mí No, no me metí la hostia de milagro Pero me faltó Me faltó el canto de un duro chaval A meterme la hostia No, 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 no El gusano violador Se lo cargó Joder, tío, joder Muy mal, muy mal, muy mal Muy mal, tío Es que no controlo el avión El avión acelera mucho más rápido La otra se quedaba Se quedaba menos, ¿sabes? Iba menos Vamos a ver si puedo matar al EF De todas maneras, tengo una fuga Tengo que ir a... Dentro de poco tengo que ir a... Aterrizar Vamos, que después... Eso es otro caso, ¿vale? Ah, tu juego a Warthold de la PS4 Yo tengo la PS4, ¿qué pasa? Que no me lo he descargado en la PS4 Pero juego desde PC porque... Tengo... Vamos a ver si mato alguno Por lo menos, tío Sí, voy a basar a Pulido Voy a en momento a ver si mato... Estoy súper tocado, ¿vale? Voy más... Voy más... ¿Ves? Los dos... Voy con los dos flags En rojo El timón de Colastar Pero bueno Vamos a por el Canvea Y si no... Si no matamos al Canvea Pues nada Me voy para base Sí, Pablo, Pablo Ahora después voy a jugar a los tanques Ahora hemos hecho un poco de partidas Con... Con las aviones, ¿vale? Porque... El avión me lo acabo de sacar ahora Y quiero... Eh... Quiero jugar un poquito con las aviones Estas que me lo acabo de sacar Vale, yo ahora te paso el link de descarga A bajar un poco el ritmo Se me estaba... El motor se me estaba poniendo Tengo una fuga en la aceite Te estoy perdiendo aceite Me está subiendo Por eso tuve que bajar un poquito El tema de... El cambera este creo que es un... Ahora volviendo a la base Me lo voy a dejar porque... Estoy jodido Me voy para la base Vale, tengo una fuga Voy a tirar por aquí tranquilo Ahora te lo paso Espérate un momento Que estoy en batalla John Gamble Y ahora te lo paso Y... Y te lo pongo por ahí Para que te lo descargues Y toda la movida ¿Vale? Un esfuerzo más Y la victoria será nuestra Voy a tirar desde aquí Lo bueno que tiene el MiG-15 Que no tiene el MiG-9 Es que tiene freno... Freno de aire ¿Veis? Abro aquí Y frena un huevo Ahora muchachos A punto de aterrizar Yo de todas maneras El Elite Danger O el Star Citizen Y se voy a jugar realista Realista De acuerdo Entendido Es un X Un Maka Un X-55 Vaya Que no hombre Que no me estallo Si te lo descargas Y jugamos Si sin problema Hombre Yo de todas maneras que no tenemos Ya yo Hombre 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 Say Yo Hombre Sumce Hombre Hombre ¿Es una hostia o no es una hostia? Me suena a que me voy a pegar una hostia de tres pares de cojones Yo creo que me voy a pegar la hostia del siglo Chicos, rezad lo que sepáis, chicos ¿Lo veis como se ven los frenos de aire guapísimos? ¡Sin más atacar! Mantengamos la presión, la victoria está cerca ¡Gracias! 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 ¡Bueno impresionante! Es que me la pego, que me la pego, me la pego Me la pego, me la pego Me la pego Es que me la voy a pegar, me voy a pegar la hostia No sabía yo que me la pegaba Es que sabía yo que me la pegaba, tío Sabía yo que me iba a pegar la hostia del siglo Aterrizaje, dice Aterrizaje suave, dice Habéis visto que aterrizaje más suave Entendido, he dicho entendido Sabía yo que me la iba a pegar, tío Es que, es que me cago en la puta, tío Sabía yo que me la iba a pegar Es que sabía yo que me la iba a pegar Es que lo sabía yo que me la iba a pegar, tío Es que aterrizo malísimo Vamos, es que si la pista Si la pista fuera de 50 kilómetros Yo creo que me la pasaba y todo Vale, te pego un momento Me pego un momento Invitar a un amigo, vale Perfecto, enlace copiado al portapapelo Va y pelado 24 Pues jugamos los tanques Ahora voy a jugar un momento aquí, vale Ahí tienes el link, vale Los que queráis Eh, mira No sé qué coño me deja No me deja poner el puto link ¿Por qué? Bueno A ver A ver, ¿quién me dijo este? Te lo envío por mensaje privado Pablo Manuel Heredia Villa, vale Pero tío, ¿pero por qué no me deja enviar cosas, tío? No sé qué coño me pasa La mierda esta que no me deja poner enlaces aquí, tío Vale, lo voy a poner aquí Te lo voy a poner aquí Si queréis Te lo pongo en la descripción Descargar huartunde Descargar huartunder Vale, ya lo tienes ahí Eh, en la descripción Tienes descargar huartunder, vale Eh, le das ese link Y te lo descargas Y perfecto, vale Pásamelo si quieres Pásamelo Eh, bipelao Por ¿Cómo se llama? Pásamelo si quieres ¿Cómo se llama? Por ahí Por mensaje privado Sería de puta madre Y de todas maneras Yo creo que tal, vale Aquí tenemos esto Username Pum, pum, pum Y bueno, vamos a seguir un poquito De todas maneras Ya lo puse ya Ya lo tenéis puesto en la descripción del vídeo Lo tenéis puesto, vale Buscáis ahí Y pone Descargar huartunde Y os sale, vale Descargar huartunde HP huartunde Punto com Registration Pam, pam Lo que pasa es que vaya Si se lo descargan de ahí A mí me ayudan, vale Vale, ya acaban de empezar la partida Vale, pero bueno ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Me llama El rompe pista Me llama Haz de recta como puedas Nuevo título Ah, vale, perfecto Pues de puta madre, tío De puta madre, entonces, tío Eh Luis Pulido Luis Pulido Mejor Mejor Para poder jugar juntos Lo mejor que puedes hacer Háblame por el chat del juego, ¿vale? Y ahí yo te invito al pelotón directamente Porque si No es súper jodido, tío Yo soy muy malo Yo soy muy malo con Recordando las cosas Y hablando con la gente Le cambio el nombre Vale, vamos a ver si matamos Hemos matado una Hemos echado dos partidas Y hemos matado un avión Y la otra me he partido yo La cabeza solo Les estoy atacando El MiG va muy bien, ¿eh? Es mucho mejor que el MiG 9, ¿vale? El MiG 15 es mucho mejor, Arion, que el MiG 9 Lo que pasa es que yo Yo Desde mi punto de tal Soy muy malo Porque no sé jugar con él Vale, vale Va ahí pelado Perfecto De todas maneras Por aquí Encontréis muchos War Thunder, ¿vale? Y normalmente siempre juego Tengo lo más grande que tengo Son los rusos Tanto que Los dos tíos rusos Son los más grandes que tengo A ver si no me suba la luz ¿Vas a arreglar el problema De la luz todavía? ¿Qué cajolla, tío? De qué me han puesto el contador Nuevo este electrónico Tío, de si me está lleno La luz a dos por tres Y ya subió la potencia Te dije yo Que miraras en la caja de fusibles Y apretaras el fusible No vaya a ser que te tengan El fusible suelto Y te la estés liando Con el fusible suelto ¿El de la calle? El de la calle Sí No puedo abrirlo ¿Eh? No puedo abrirlo ¿Cómo que no? Ellos tienen la llave Ellos no Tú le pegas ahí un mochazo Y se que vinieron y te lo rompieron Y punto Bueno, si Si he llamado Hace rato he llamado Y le he cantado a las 40 Le he dicho que como no vengan Y me arreglen el problema Que cojo un hacha Y empiezo a meterle hostia Al aparato ese Para que me lo cambie Como pongo la pantalla completa Pregunta ¿La pantalla completa de qué? Pero la supongo que será Del lugar donde Bueno, el menú inicia La ventanita que te sale Ahí te le indica En un apartado Que tiene que marcar Los nuevos a mí Pero ¿Qué le pasa? ¿Por qué no gira? Me cago en tu puta madre Uh, que me la pego ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! Coño, como que no le di Joder, tío Si parezco Si parezco un puto Mono de feria Sabía que me venía El hijoputa este Me pido Joder, tío Que mal disparando, tío Esa es lo que le estoy diciendo Es que le está dando problemas Se le está yendo la luz Cuando tiene mucha Mucha Cuando tiene mucha potencia Se le va la luz Yo le digo que El fusible De 63 amperios De la calle Seguro que se lo dejaron flojo Cuando le cambiaron el contador Porque los de puta Vienen Cambiando el contador Al inteligente este ¿Qué te pasa? Que después Te dejan ahí Muerto risa Y cuando pone todo A tal Pues le da problemas Entonces yo le estoy diciendo Que eso tiene que ser Por cojones el contador No sé No, no, no Es que lo más único Que no había nada enchufado Pero nada Solamente estaba el frigo Y el arcón Lo único que está enchufado Y estaba sentado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me cargué el flash Pero bueno Los flashes Pero Pero ya de control Me cago en mi puta madre Que me voy a estampar Contro el mato No sé A mí no funciona No me se va Me hace ruido Fuera el contador Cuando se va la luz Y luego cuando vuelve Vuelve a cerrar Y ya está Sí, se le va Se le va la luz No, no, no No le salta el ICP Dice que de repente Está así Y se le va la luz Y la cosa de fuera Se le suena Súper fuerte Yo le digo Que tiene que ser Que seguro Que el fusible Está flojo Seguro Pues ya me ha pasado Tres, cuatro casas Que con el contador nuevo El tío viene La floja al fusible Se lo aprieta No se lo deja bien apretado Y vamos Una de las cajas De fuera Del enganche Media prendía fuera ¿Dónde que Reventa la puerta? Eso Ah, no te preocupes John No pasa nada Vale, vamos a echar Otra más aquí Un minuto ¿Y por qué un minuto? Si yo terminé La batalla Gilipollas Vamos a ver un momento Voy a comprarme aquí Warsoft 180 No me puedo comprar Todavía este Vale Me faltan Me faltan Me faltan 20 más Es que mira Lo que te está diciendo Valle Puede que sea Que el fusible Esté flojo O el contador Esté mal conectado Yo te diría Más que el fusible ¿Por qué pasa Valle? Porque es que Los ojos de puta Vienen Te quitan el contador Te aflojan Los fusibles De 63 amperios Y después Te lo apretan Pero lo apretan Como a la buena dios Yo en una casa Tuve que ir Tuve que cambiarle Toda la puta caja nueva Del fusible Porque la de la entrada Ahí que entraba Para el ICP Pues Pfff Prendía fuego A chamusca Le habían dejado El fusible más Y el tío cuando conectaba Al vitrocerámica A cualquier movida Pum Se le venía abajo Se le saltaba Y yo decía ¿Por qué se salta, tío? Se lo agradece Yo a un colega mío Que el electrocista Efectivamente Pero esto mira Todo está siendo vallero Que yo te dije Eso se puede prender fuego Pero como una caballa Yo cuando fui a la casa Tal Me di cuenta Porque miré para arriba Y veo toda la caja Toda Como toda negra Toda chamusca Toda como media derretida Digo Uff Que movida Ladrí Perfecto A tomar por culo La caja de bicicleta 23 segundos Y tal LOL Que pedazo de nave Estás jugando al Star Citizen Y Y Cosa más guapa, tío Dale 12 segundos Y volvemos de competición ¿Y por dónde coño entro? Es que Vamos a ver Vape Laio 24 Tarda bastante Es que son montón de Montón de archivos Los que tienes que estar Si no lo tienes actualizado Está la 1.63 Y la 1.63 La pusión en el otro El otro día Y creo que eran Casi 3 gigas Vale, perfecto Vamos a echarlo aquí Estamos manqueando De lo bueno y lindo Pero bueno Sabéis que somos así El manque house Nos llama ¿Con quién habla? Estoy hablando con un chaval Que se llama Ana ¿No lo escucháis? Sí, se oye Estoy en el directo Lo tengo en el móvil Ah, vale No me dice ¿Con quién habla? ¿Pero dónde coño, tío? Esa entra la puta navidad Vale, cosas de esas También me ha pasado Vale, capitán Buenas noches Bienvenido al directo Caposete Queda guapo, eh Valle La mierda esta que hiciste, eh Queda bastante guapo El dibujito ese Oye, los que sois entendidos ¿Qué tengo que meterle primero? ¿Motor o arma? A los jet Tengo mi duda, eh Ahora después me voy a echar una Con el PT-8 Para que lo veáis La destrucción PT-8 Ginamera Vale, que descases, capitán Buenas noches, tío Pilotos Vuestra misión consiste en Destruir el equipo Y las bases en tierra Del enemigo Ahí tenéis, chicos Ahí lo que me hizo Valle El gusano asesino En Rusia El gusano asesino En Rusia Corre cien kilómetros Madre, ¿no es? Miraste, miraste El Mi-15 se revienta El Mi-15 se revienta Explota como una puta caballa De mano Vale, ¿y cómo te parece En Cilindon? Aquí A ver qué me dijo por aquí Sergio Motor Es lo que yo tenía pensado Yo tenía pensado Primero motor Y después arma Porque la velocidad Me parece a mí Que es lo más Lo más importante aquí Puse más oscuro Puse más oscuro El avión Pues yo la veo igual Valle Pero bueno, me da igual Está de puta madre No, yo no lo noté Me lo acabas de decir Que la pusiste más oscuro Y para mí que estaba igual Pero bueno De todas maneras No sé si sabéis Pero es que veo Que todos los Mi-15 Van a rente del piso Los Mi-15 Van todos a rente del piso ¿Cómo es la movida esta? Mira, todo el mundo A por el B-57 Mira, Citri Ese es del clan de... El enemigo ha tomado la iniciativa ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿tú has visto lo que acabo de hacer? ¿tú has visto lo que acabo de hacer? ay dios mio tío, los aviones no es lo mio tío que hostia me acabo de meter tío, fuerte puto paquete tío, algo si, 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 una man... luciano, una puta mancada una puta mancada brutal chacho, chacho, chacho bueno, nos vamos a echar una hora después nos echamos otra con el mí y ya pasamos a... a como se llama... a tanques, vale si, si, fue una puta mancada tío me estampé por hacer gilipollas por no salir como salieron todos los otros la punta atrás y querer tal ay que mancada tío ay que mancada tío tío tío, no hay... no hay gente 2, 10, 9, 2, 6 hay 27 batallas 26 batallas y no entramos en ninguna que coño pase aquí ostia y no hay gente que coño pase aquí vale, vamos para allá vale, vamos para allá vale, vamos para allá uu hermano, que la edad tengo que platicar mucho con el mickey se me queda mucho eh vale, vamos para allá vale, vamos a tirar para acá vale, vamos a tirar para acá es que el otro, eh, el otro gilipollas ya vamos a ver el otro pecho 8 que venía conmigo tenía que haber seguido conmigo y hubiéramos seguido en y hubiéramos seguido en formación, vale y a seguir en formación nos hubiéramos cubierto con todas las torretas pero es que el tío no sepa que conmigo yo me pasé el otro día con la mira larga porque está todo el mundo con la mira larga para mí tío no se, juego mejor con la mira larga que con la mira de punto tal con la de aumento vale, 4000 y subiendo tenemos, tenemos 6 bombas yo le voy a tirar a esta que está aquí le voy a tirar 3 bombas y yo creo que casi me la carga después me voy a la derecha y tiro a las demás lo bueno que tengo todo tengo a todos debajo sabes y tengo arriba a otros y estoy atacando vale vale, fue 47 está ahí vale este este viene para mí el poco 47 me va a atacar a ver si lo consigo pasar eh, estoy fijo jugando tío pero estoy fijo jugando al War Thunder ahora mismo la gente te lo puede decir una de las cosas que tú vas a jugar ahora mismo jugando War Thunder, War Flight y otro más por ahí pero son los juegos que me están jugando tranquilamente cada 2, 3 días hay directo si no hay partida subida así que de todas maneras si tenéis cualquier cosa y queréis jugar conmigo cuando vaya a hacer un directo seguidme en twitter gusanhd lo tenéis por ahí y ahí aviso siempre con un poquito de antelación cuando lo voy a hacer cuando no me entretengo tío, si no te digo que no te haga feto tunel pero a larga distancia te mejora un huevo y a mí me pasaba un montón tío lo que me pasaba aquí yo llevaba la corta y a lo mejor no jugaba tan agresivo y cuando llegaba no daba y que se donde me dio aquel de aquella ventana pero si no lo vi aquí y que era que me reventaba la peluca y no me había dado John Gamer por aquí puedes jugar conmigo yo en War Thunder yo siempre en War Thunder juego con un montón con casi todos los suscriptores hacemos a veces partidas personalizadas donde nos metemos al modo 5 contra 5 ¿me entiendes? siempre de buen rollo si te vas a meter una partida y le vas a poner a matar a tu compañero pues tranquilamente que te dirí que te dirí culibrí yo tengo mi cabrón el valle el valle se está buscando el valle su muerte natural eh yo tengo la edición legendaria del Skyrim pero no he jugado nunca pero no he jugado nunca bueno tengo 200 y pico juegos y no he jugado muchos de ellos ni los jugados ¿sabes? y si ha tirado un año para pasarse al MAMA imagínate si se pone a jugar Skyrim ¿dice que el Skyrim tiene el doble de cosas? bueno tengo tengo el Fallout 4 con todas las expansiones y yo creo que lo único que salí fue de la casa y me hizo un mato allí con tres plantas si yo creo que tengo aquí 20 pavos que no se que puedo comprar espérate, espérate no te vayas a gastar por un juego por gastarte no no venga venga vamos a llegar ya de una puta vez a la base para tirar tres bombas y destruir toda la puta base o que vamos a hacer no no venga no 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 venga no 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 venga nunca lo dejas Pero nunca termina Me dio en el motor el Spitfire Se me va a tirar el Spitfire Este ritmo ... Me dio la lucha así Toma, toma, spitit, spitit house No po has recibido la cólera del PT8, hermano Adiós Speedy, ha recibido la cólera del PT8 de Speedy Vale, ya sé el este, tío El tiempo este gratis, tío, solamente te permite Meterte como A una desmunición Son unas naves contra otras naves Destruirla Me deja navegar, tío, no, no, por el espacio Hombre, claro, no te va a dejar el juego Pero por lo menos lo ves y ves los gráficos Y te haces una idea si te interesa o no Yo lo tengo Con un avión de combate, he comprado 57 pesos me salió a mi avión con el avión de combate Ahora, el avión está que te caga Lo que pasa es que fui a sacarla del hangar Y lo primero que hice fue que me pegué una espichada como un titano romano, ¿sabes? A punto de desembarcar Sí, sí, Speedy Ven por las nalgas de atrás del PT8 Que verás tú lo que vas a recibir La cólera es inamal Estamos volviendo a la base Toma, viste la... Es zona destruida, chaval El PT8 brutal El PT8 brutal Tres bombitas y destruye una base Que llaman el PT8 ginamero Quieto, 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 quieto Que la parte, que parte el avión Que parte el avión, que parte el avión Que parte el avión Anda, ya está el rey del trono Ey, acaba de llegar Guillo Y su trono Señores, queremos decir que Guillo tiene... Acá, no. Decío, feo, feo, heap ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Me llaman el impacto finamero! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Impacto crítico, chaval! ¡Ese también pasa la... va para... ¡Mei Day! ¡Mei Day! ¡Mei Day! ¡Mei Day! ¡Aterrizamos! ¡Mei Day! ¡Mei Day! ¡Piloto! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Saltad, chicos! ¡Vais a morir como una puta Dios! ¡Y la victoria será nuestra! Pero bueno... Vale, perfecto... Buena partida con el PT-8, señores... Dos aviones muertos... He muerto yo una vez, pero he muerto en dos aviones... ¡No! ¡No se puede jugar! ¡Sí! De todas maneras, chicos, queremos recordar que Guilla ha sacado su nuevo libro... El Rey del Trono... Está ahora mismo siendo top en venta en librería... En papelería... Y en la sesión de Carrefour, donde está el papel higiénico, chicos... Ir y comprarlo... A 14,95... Es... El premio Pulcher... No, no, creo que no se puede jugar en table, ¿eh? Vale, echamos la última con el mix, chicos... Y nos vamos a dar los tanques, ¿vale? Se me escucha bien mi voz, ¿no? ¡Sí! Dos, tres, ocho... Dos, tres, ocho... ¡Ven! La música está muerta... ¿Dime? La música está muerta... La música está muerta... Vale... A lo mejor, ¿no? Para ti, que va con 1000 likes... Efectivamente... Ahí está... Eh... Es un poco caro... Pero el contenido está para cagarse... Es un contenido muy brutal... Vamos... Es como un brazo gitano de grande el contenido... De todas maneras... Ya tiene una técnica... Una cosa de la que estuve leyendo del libro de Guillo es... Que él normalmente se pegaba con una barra de hierro... Bastante fría... Porque eso le excitaba todas las terminaciones nerviosas... Entonces cuando iba con roca... No hacía fuerza... Sino caía solo... Así... Hacia el agua... No... No... John Gamble... No se puede jugar en table... Que yo sepa, no... No sé si en la table de mi vida... Si él es así... Pero en la otra no sé... Vamos... Vamos... Reparamos... Y... Nos vamos con el MiG chicos... De Pilotaje Supremo... Y después del MiG... Vamos con... Eh... Después del MiG... Vamos ya con... Con... Tanque... ¿Puedo bajar un poquito la música más? Vale, claro hombre... La música se puede bajar todo lo que tú quieras... Ahí bien... Esperáte... ...A ver qué pasa un ratito... ¿Xóper bien? Ahora... ¿Xóper bien? Espérate... A ver qué pasa un ratito... A ver qué pasa un ratito... Nota mental para los que estéis jugando Como yo nuevo Nota mental para los que estéis jugando Nunca os pongáis detrás de un PT-8 Ni de un L-28 Ni de un L-20 Ninguna movida de esas Porque terminaréis destruido Atracarle siempre desde las 6 Desde las 3 Desde las 9 Así lateralmente Desde arriba picando hacia abajo Pero nunca por detrás Porque nos va a revantar todas las nalgas Dime Pablo Manuel Hereda Herrera Villa Vale, la música está ahora bien Brutal Brutal La victoria Esta es una victoria A ver A ver Que tengo yo aquí De tal Especto en Bellas Artes Piloto de rector No me puedes atrapar Los Cows Mustachen Thunder League Stormer Campeón Vale Voy a jugar a tanque Voy a jugar tanque Manda Háblame por ahí Y ahora jugamos A ver chicos Me estamparé a la salida Podré Que coño pasó Se acabó La música Tierra de enemigo La palabra caballo Ya va a meterse con los migos La palabra caballo Tierra de enemigo 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 Virulencia Valle es mi traductor Si no entiendes alguna peleadora Preguntarle a Hazir Oye, hablando de Hazir, tío Tengo que terminar el The Deep Bad Light The Deep Bad Light, ya sé Lo tengo con la expansión Sí, te vas a seguir currando Porque tu jefe parece En vez de decirte que fuiste a cagar Tu jefe te va a decir Si tuviste un chiquillo Porque vamos, ni en el paritorio No, Super Pro Soy un puto paquete, tío Un Super Pro Soy un puto gitano rumano Soy más malo que el Sida Lo que pasa es que Me río hasta yo del mínimo Mira, el B57 A ver si viene directo para acá Y le podemos dar un mochazo brutal El enemigo ha tomado la iniciativa Más malo que el enemigo ha tomado la iniciativa Más malo que el enemigo ha tomado la iniciativa Más malo que el enemigo ha tomado la iniciativa Más malo que el enemigo ha tomado las armas Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? He encontrado el libro. ¿Qué? ¿Qué? Si quieres verlo en el directo lo he puesto. Vale. Vámonos para tanques, chicos. Ya vamos para tanques. Yo todo juego batalla realista, ¿vale? Tanto en tanques como en aviones, ¿vale? Voy a invitar a mi amigo... Luciano, ¿vale? ¿Qué? 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 A ver... A ver, no lo veo ahí. A ver, no lo veo ahí. Vale. Vale. Vamos a tirar con tanques. Vamos a tirar con tanques. Ejercito de tierra. Ejercito de tierra. Ejercito de tierra. 6.0. 6.7. Vale. Vamos a tirar con esto. Espérate. Perdona. Háblame, tío. Pablo Manuel. Herrera Villa. Háblame por el juego, tío. Háblame por el juego. Es que si no... Tiene que estar buscando, tío. Es que no te puedo estar buscando, tío. Háblame por el juego y tal. Me parece que tienes el tiempo por acto, Luciano, tío. 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 No, ya, normal, normal También es normal, tienes mucha razón Usano HD En todos los juegos, vamos a ver En Twitter, en YouTube, en Twenty En Badoo, en E-Darling En todos me llamo Gusano HD En Twitch En Playstation 4 En Playstation 4 también me llamo Gusano HD En todos los canales me llamo Gusano HD No soy tan famoso, la gente no me quita el nombre Esto es, pues en Narno, tío, todavía sé que hay mucha gente, tío Porque mira que cuando me registro en una página o algo Porque tengo que poner mi área de eso Claro, porque Narno es Narno ¿Qué pasa Narno? Oye Narno, ¿qué pasó Narno? ¿Cómo va eso Narno? Entonces es diferente ¿Me entiendes? Es un nombre que utiliza cualquiera Pero no es lo mismo que Gusano Gusano HD Yo creo que poca gente Sí, tengo que ir aterrizar Lo que pasa es que no lo pude aterrizar Porque Tenía la ala jodida, tío El T-54 me acaba de dar, ni lo vi Ni lo vi En mi lugar me dice, eh, el soltero es en un paro El Ero, por favor, gracias Ero el mejor que sigas creciendo vale John gracias un placer y objetivo que disfrutes si, ya te invite ya, te acabo de invitar ahora mismo que siga creciendo será cabrón el baile que siga creciendo que cabrón el puto baile las fuerzas enemigas han tomado una zona vamos a ver si tal porque yo juego con yo juego con alemanes con ruso tambien el enemigo ha tomado la iniciativa en opinión de mayor que nos eche bien de aquí con nosotros vamos a trolear vamos a trolear vale, es ordenada eh para el rey te lo agradezco no 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 si no hacemos algo rápido el enemigo va a ganar hijo de puta por ahí por ahí tienes a uno luciano vale vamos a ver el flag panzer 5 coelia el coelia brutal enfrente frente frente joder te lo cargaste luciano joder te lo cargaste luciano no como puedes investigar pues yo que se buenas partidas con cuenta premium jugando en pelotón haciendo realistas y tal en realista te dan mas y en simulacion te dan mas en realista lo que ganas es por 2 y en simulacion creo que es por 5 o por 3 no se el enemigo va ganando debemos contraatacar eh bipelao 24 no puede jugar con esos tanques tío y 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 la pupulita el simulador te tira con cualquiera el puto luciano tiene cada maquina guapa en alemana tiene tiene el leopard el a1 o a1 tiene el leopard normal tiene el mouse los tiene todo porque no sacaste el hot y y y y y las fuerzas aliadas han tomado una zona muy bien hecho y 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 no porque vaya lanza una trazadora creo lanzá un disparo una trazadora una un disparo una trazadora o saca cuatro disparos y una trazadora ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno es el Leopard! ¿Dónde lo veis el Leopard? Envíamelo al correo ese gusanohd.com Es que el cabrón Valle, el cabrón salió con tanques muy altos Yo no tengo tanques muy altos Entonces No, no, no Yo veo que disparó a alguien Pero no sé ni quién disparó A ver si Luciano antes de que Me da tiempo de echar otra partida Antes de terminar directo, ¿sabes? Qué guapos los reflejos del sol cuando miras pa'lante Vale Poneros listo, Calixto Poneros listo, vamos Listos, Calixto Calixto Las trazadoras se iluminan para el tema de saber las distancias y también para detectar al enemigo, ¿no? Creo yo. ¿Por qué valles son el tema de las trazadoras de colores? Ah, no sé. Se iluminarán por el compuesto que tienen, ¿no? Pero no sé, no sé por qué son... no sé. ¿Por qué se iluminan, valles? Cuéntame ahí algo para acostarme con esta noche con algo más. Gracias, Baipelado. Sí, lo que te había dicho yo seguramente es por el compuesto que están hechas. Pero normalmente las trazadoras son por eso, son para más o menos saber dónde está y después para iluminación. Normalmente tú has tenido una trazadora, sabes que hay un tanque ahí, tienes una trazadora, ¡pam! Normalmente lo trazas, sabes el camino que tienes que seguir, sabes si le quedaste corto o te pasaste demasiado. Y aparte, si en el tramo ves algo por ahí, pues detectas también los posibles riesgos matutinos que te pueden atacar brutalmente. Totalmente. Gracias, Baipelado24. El jodido Luciano tiene todos los tanques alemanes, el cabrón casi. Vale, vamos a ver, venga. A ver si nos da tiempo de echar una partidita más por lo menos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. el pobrecillo va a contiar de principio buenas Jesús vale, vale, perfecto, perfecto hay montón de alemanes pero montón, montón de alemanes hasta luego Valle Rules Valle, después te envío si es el PT8 ese me estoy desbloqueando pero ahora de los gestos me estoy desbloqueando este tiene una buena pinta que te caga vamos para adentro señores acordaros que el día 30 de octubre que es este mes a finales es el aniversario de War Thunder está todo a un 50% casi siempre así que atentos a la movida pum pum placa placa ok 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 ¿Qué pasó con el fondo? El T29 Jesús va a estar a un 50%, va a estar a 15 euros En vez de valer 30 pavos, que es lo que vale normalmente, va a estar a 15 Va a ser un ofertón que te caga Yo lo que os aconsejaría a todo el mundo que juega mucho al War Thunder Es que os pillaran la cuenta premium, la cuenta premium está por 7000 águilas, es decir, una puta mierda ¡Fuerzas enemigas han tomado gazonas! 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 ¡Sí, afirmativo! Gracias por ver el video. 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 Voy, me tiro, me tiro. Te va Luciano, te va Luciano, te va. Gracias por ver el video. Vas, buenísima Luciano, menos mal. Me salvaste, tío. Detrás, detrás, detrás. Buenísima. Qué buen equipo, qué buen equipo. Tenemos el equipo Actimel. Pechuga y lomo. Estoy hecho polvo, torreta y tal, brutalmente estallada. Sí, los japoneses giran bastante bien, pero el problema que tiene, que después a ti el alto... Hay una ahí, hay una ahí, hay una ahí, hay una ahí, Luciano, eh. Vale, perfecto. Vámonos. Vámonos. Está ahí, Luciano, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Los americanos en Jack son muy buenos. Bueno, ya te lo digo yo ya. Los americanos en Jack son buenísimos. Los americanos en Jack son muy buenos. Santos. Sí. Está ahí. Está ahí. Ya no. Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos. 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 Vamos a dar. Ahí hay uno, creo. Mantecamos la presión. La victoria está cerca. Joder, esto está de semi. Esto está de semi. Esto ya es más lento que el caballo normal. Chicos, lo siento decir, pero está la última partida que voy a jugar. No me da tiempo de más, ¿vale? Salen dos, tío. No nos damos ni cuenta. Sí, no. Aparte. Sí, esta es la última partida, ¿vale? Está la última partida y una vez que juegue la última partida esta, ya después te haces eso, que es mucho mejor, ¿eh? Ya te lo digo yo, que te dan águilas premium y todo. No me da miedo. No me da miedo. ¡Sí! ¡Así, seguid así! ¡Y la victoria será nuestra! No sabes por qué será Pues no sé, tío No sé por qué te puede salir ese error Nada, chicos Lo vamos a dejar ya Pues nada, chicos Vamos a dejar el directo Gracias a todos por estar ahí Y nada, lo vamos a dejar ya Porque tengo que ir a buscar la parienta Y sale ahora a las 12 Y bueno, ha sido un placer Ha habido un montón de movimiento La gente ha estado súper divertida Y nada, gracias Un placer, chicos Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Gracias a Luciano Gracias a Daipelayo Y gracias a vosotros Que siempre estás ahí Dándome y apoyándome, tío Y nos vemos en el próximo directo Un placer, chicos Buenas noches Y hasta luego Chao Adiós Ah, vale Y a Naro que está aquí de chofe también Por aquí Yo no me acordaba de Naro Hasta luego, chicos Buenas noches Y un placer Que descanséis